Bueno, y nos encontramos en la Vía Noticias, en un sector muy importante, la Sexta, el sector de Yambitaray, Palacé, y me encuentro con uno de los directivos de operaciones de una muy buena empresa que es Urbacer. Juan Camilo, hablemos un poco de la problemática de basuras que se da en Popayán. Bienvenido a la Vía Noticias. Muchas gracias, muy buenos días para todos. La problemática realmente radica en que la frecuencia de recolección de la ciudad en esta parte de la ciudad de Popayán es martes, jueves, sábados en la noche. Entre las 5 de la tarde y la medianoche. Sin embargo, como podemos ver acá a mi izquierda, las personas depositan la producción de los residuos domiciliarios en cestas papeleras que no son destinadas para eso. Esas cestas son para poner botellas, empaques, la basura de los transeúntes, y no poner producción de basura domiciliaria, como es el caso de hoy es martes, son las 10 de la mañana, el camión recolector pasa cerca de las 6 de la tarde en este sector, y esa basura se va a quedar ahí en el piso hasta las 6 de la tarde. O sea, vamos a generar contaminación, vamos a generar contaminación visual, proliferación de vectores, y necesitamos que la comunidad realmente sienta sentido de pertenencia por su ciudad y respete las frecuencias y los horarios de recolección de basura. Bueno, miremos un poco, analicemos las imágenes, vemos hasta productos de construcción alrededor de la basura, algo rarísimo y que es prohibido, ¿eh? Pues los RCD, que son los residuos de construcción, pues deberían ir a una escombrera. Aquí en la ciudad, pues vean, tenemos una sola, queda vía al relleno sanitario, no recuerdo el nombre, pero es la única habilitada para depositar este tipo de residuos, y no dejarlos allí porque, digamos, nuestros vehículos que son de compactación, son unos vehículos, son unos Mercedes, que tienen un sistema, una caja de compactación, son para residuos ordinarios, para basura, para lo que sale de nuestros hogares. Pero ese concreto, esas baldosas, ese RCD, no se puede llevar en el compactador porque daña la caja de compactación, y una caja de compactación puede estar alrededor de los 400, 300 millones de pesos. Bueno, entonces es algo muy interesante. Y lo otro es que la gente de calle viene y tira sus basuras, y llega un perro, llegan los habitantes de calle y termina la basura regada. ¿Cómo la vemos? Pues claro, al depositar la basura, que es producción domiciliaria, que la deben sacar, porque aquí el servicio se presta puerta a puerta en la ciudad de Popayán, al sacarlo en la caneca metálica, pues los habitantes de calle, en busca de pronto de algún alimento, las sustraen, las tiran al suelo, y después los perros, los gallinazos, los animalitos, y todo lo demás que ya sabemos cómo se comportan para poder el tema de las basuras. Lo que usted dice muy cierto, entonces, ¿esas cestas son para tirar basura? Pues un chicle, una cajita de papas, cosas callejeras, no las bolsas negras. Las bolsas negras se dan enfrente de la casa para que pase el camión recolector de Urbacer. Por supuesto, digamos, en esto, son cestas papeleras, son evidentemente para eso, la basura que, digamos, con estos climas tan calurosos que está haciendo en este momento, uno a botella de agua, uno no tiene dónde disponerla, pues la dispone en la cesta papelera, que se recoge también con nuestros operarios de barrido, que hacen el cambio de bolsa de la cesta, y posteriormente nuestro vehículo lo recolecta. Ahora otra cosa, ¿esas cestas las ha colocado la alcaldía, no son de Urbacer? No, las cestas nuestras son verdes, son de plástico y tienen incluso el logo de Urbacer. ¿Estas son mobiliaros que pertenece a la alcaldía municipal de Popayán? Sí, primero que todo, buenos días. Sí, claro, nosotros a diario nos levantamos madrugados para tener la ciudad limpia. ¿A qué hora se levanta? Tipo cinco de la mañana, pues para estar en el cuartelillo, faltando cinco minutos para las seis. Ustedes tienen que abarrer toda la ciudad, pero hay serios inconvenientes porque la gente tira cosas que no debe tirar a la calle, ¿no? Sí, claro, nosotros estamos en toda la ciudad, pues en donde abarque el PEGIRS, que es lo que nos rige, pues para poder trabajar por rutas, pero claro, eso la gente no colabora, tiran vidrios, tiran escombro, y tanta cosa, pues que nosotros a veces no nos alcanzamos. El tema de los escombros no debe votar la gente, eso tiene que ir a otro sitio diferente. El tema de los vidrios, lógicamente ustedes han sido, se han podido cortar hasta las manos con esto. Sí, señor, claro, eso es un tema muy amplio y pues claro, lo de los escombros debería ser en otro lado, pero usted sabe que la gente no tiene conciencia, ni mucho menos cultura, pues para poder, digamos, hacer esta cuestión de los escombros y tanto vidrios como usted lo decía. El tema de las basuras también, la gente tiene que colocar sus basuras frente a la casa, no meter en las canecas la basura, cada quien espera cuando pase al carro recolector, y eso no es labor de ustedes, pero ustedes terminan trabajando eso también, ¿no? Exacto, claro, en cuestión de las canastas, pues ahí a veces uno pasa haciendo la labor y como usted lo dice, proporcionan basura domiciliaria, hasta escombros, hasta troncos grandes en las canastas, y la canasta, pues como lo dice la empresa, solamente es para papel, y cosas pequeñas, más no así cosas grandes, pesadas. Ustedes como escobitas también han sido víctimas de algunos motociclistas que manejan imprudentemente y dos de ellos ya han sido atropellados, ¿no? Claro, sí, eso a veces uno, digamos, el biciclo como lo tengo acá en la parte de atrás, pues es nuestro cono, digamos nuestro cono, el que resalta de que uno como operario está trabajando, pero de igual manera los motociclistas a veces no tienen cuidado de eso y nos atropellan. Delicado eso, ¿no? Entonces el llamado a la prudencia, a saber que ustedes están haciendo la labor de limpiar la ciudad y que lo respeten un poco, ¿no? Claro, sí, entonces el llamado hacia la prudencia, pues que uno como operario, pues también está colaborándole a la ciudad para mantenerla limpia y que pues en lo posible, cuando vean el carro que es nuestro cono, pues que le bajen a la velocidad. ¡Gracias!